Y nada, ya hasta el próximo video ¿Verdad a mi? Si, pero hasta es una cosa que se me olvidaba ¿Qué? Hola blogueros Hola blogueros Bienvenidos a Family Fan Vlogs Bueno, hoy estamos con Ángel nuevamente para hacer otro reto Porque nos han dejado muchísimos comentarios que queréis más retos Y bueno, nos hemos animado con este El Carasplash, ¿verdad Ángel? Han sido muchos los comentarios que nos habéis dicho Que queríais otra vez la revancha del Carasplash Porque en el canal de Arancha le hicimos un Carasplash Exacto, sí, sí Os voy a dejar por aquí un link que ya hemos hecho uno, Ángel y yo En el canal de Arancha, de los jueces de Arancha Y bueno, he ganado yo Y entonces bueno, he accedido a darle la revancha a Ángel Así que vamos a ver ¿Cuál va a ganar yo? ¿Tú crees? Bueno, ya veremos Bueno, pues vamos a empezar Como sabéis Esto Un momento, un momento Ya viene el payaso Grabando Carasplash Toma uno Bueno, chicos, le hace ilusión Bueno, entonces Yo tengo que girar Me toca, supongamos, el 2 Y tengo que Rodar dos veces, ¿no? Girar dos veces Y todo el mundo sabe ya cómo funciona el Carasplash Es muy sencillo Está preparadísimo Bueno, yo voy a hacer lo primero en ponerla acá ahí Sí, sí Bueno, chicos, me toca Espera que No quiero suciarme el pelo Bueno, bueno, chicos Yo estoy preparadísima, ¿eh? A ver qué número toca El 2 Vamos a ver Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, chicos Ay, mi pelo Ay, mi pelo El 2 es un número muy bajito No lo va a tocar ¿Para qué lo tengo que hacer? ¿Para allá o por aquí? Para adelante 1 1 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Qué tartado va a pegar en toda la cara! Muy bien Me estoy vengando de la primera ¡Madre mía! Pues venga, que me limpio Que me limpio, chicos Me ha tocado la primera Bueno, chicos Me ha tocado el primer tartazo El primer tartado que se ha llevado Ha sido épico Bueno, pues me toca Yo lo voy a preparar Este lo voy a preparar Así que Atención Atención Le voy a poner bastante Porque este espero que le toque a Ángel Ahí Muy bien ¿Qué os parece esa cantidad? ¿Bien, no? Perfecta Oye, las gafas, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, vale Vamos a ver Que toca el 5 El 3 El 3 El 3 El 3, chicos Venga Gafas fuera Y todo tuyo Vamos a ver Apoya ahí Así, estoy bien Guapísimo ¿A que sí, chicos? 1 2 3 ¡No! 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 ¡Por favor! Chicos, me parece que me ha tocado el nuevo tartazo Bueno, bueno Bueno, bueno Vamos aquí Chicos, mirad Cruzad los dedos y que me toque un 2 Toma, 5 Se avecina tartazo Chicos, un 5 No me lo puedo creer Otro tartazo Para mi cara Bueno, bueno, bueno A ver, a ver, a ver Aquí estoy Ay, chicos 1 2 Ay, estoy sufriendo ¡Ay, estoy sufriendo! Bien Me estoy vengando Me estoy vengando la otra vez A que estoy guapa Muy bien, muy bien Bueno, bloguero Segundo tartazo para mi Ángel, cero, cero, cero Y bueno Nuevamente otro Bueno, es mi turno Es mi turno Es mi turno Échale la Ay, sí La nata, chicos Ahí está Perfecto Relojito A ver qué número nos toca A ver, a ver, a ver 5 Uy, uy, uy 5, chicos Me parece que esta vez 5 Ya, pues Se salva de esta ya Es que tiene mucha suerte, eh ¿Estás preparado? Sí Vamos a ver 1 2 Ay, ay, ay 3 Ay, chicos Que me toca otra vez 4 ¡No! 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 ¡Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué suerte, chicos! No, no, no Esto no puede ser Esto está trucado Dime dónde está el truco, Ángel No, no, no El truco es la suerte Me lo ha trucado Bueno, pues nada Me toca, chicos Me parece que me toca 3 Bueno, bueno, bueno A ver, a ver Espera que quito el pelo Así Estoy preparadísima No, no estoy preparada, no 1 Vamos, vamos A dar de rueda 1 2 Ay, chicos Tartazo, tartazo, tartazo Ay, no me lo pude creer Por fin Me he librado de una Bueno, me parece Me va a tocar a mí el tartazo 5 5 5 Wow Ahora sí que sé Este tartazo no me libro Este creo que es el otro, ¿eh, chicos? A ver ¿Preparado? 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 Mmm, buenísima Vamos con la última tirada Vamos allá ¿Preparado para la nata? Recordad Maricel 2 Tartazos Yo 1 Yo creo que está bien Que ya tenemos bastante tartazo por hoy A ver si tengo suerte Me toca uno bajito 5 Uy, uy, uy De bajito nada, chicos Un 5 Bueno, bueno Tartazo, tartazo, tartazo No, no, no Tartazo, tartazo ¿Preparado, chicos? 2 Vamos ¡No, no! ¡Uno! ¡Uno, chicos! Bueno Ganador Le ha salido una trompadera Ganador de la batalla ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Uf! Mira Todo por aquí ¿Eh? Venga, a limpiarse Bueno, chicos Pues ya está bien De que una me ganara yo Que todos los retos me gana O bien aranches O bien su madre Y esto tampoco puede ser Espero que os haya encantado Este reto Y nada Ya hasta el próximo vídeo ¿Verdad a mí? Sí Pero antes una cosa Que me olvidaba ¿Qué? Eso ha sido traición Me la vas a pagar Como has perdido En el terreno de juego Me han hecho traición Tartazo No, no, no No, no, no A ver Ya estamos en par Hasta el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo Chicos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver